Bienvenidos oyentes a Radio Nueva España, hoy celebraciones en Barcelona, Madrid y Valencia por la toma de las importantes ciudades al enemigo francés de Burdeos y Tolosa. Y en otras noticias, los soldados del Frente Portugués han hecho un gran desfile militar en la recién capturada Lisboa y se preparan para dirigirse al Frente Francés como refuerzos. ¡Suscríbete al canal! 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 matado de toda la guerra hemos matado 278 mil y de un total de 863 mil y cuántos franceses hemos matado vale 300 mil estamos llevando un poco de italianos tampoco ha matado tantos aún mataba 70 mil italianos tíos si te soy sincero ni me acuerdo de dónde los hemos matado la verdad de aquí lo jugoso hemos matado casi un millón de estadounidenses 851 mil y además un poco relevante un cojón de chinos 300 mil chinos que tampoco me acuerdo creo que se pusieron a ayudar en el frente portugués y que le jodan tío no sepa qué bien es que china tiene literalmente población ilimitada tío y estamos en guerra es que joder mira la entente tío estamos en guerra con todo asia aguantaremos pero no te preocupes vamos a darle me caí de una puta vez por seguro que llevo 5 minutos hablando vale genial parece que el frente se ha ablandado un poquito y con ablandado digo que no estamos tan atrincherados todos hay un poco de movimiento sabes lo que te quiero decir las divisiones francesas ves 80-81 están hechas mierda tío y encima tengo un detallazo tengo unas poquitas divisiones austro hungas las que me están ayudando tío así que genial vale tú por aquí os lo tenéis que imaginar un poco no si al final no hemos construido tanta industria como me hubiera gustado Vale, vamos a poder encircular Es que no estamos en un sitio Cuando rodeas una división de enemigos, tío Bueno, le hacemos un círculo La dejamos sin suministros y la aniquilamos, tío Vale, sigamos aquí, eh Sigamos en el frente de Francia Aquí hay que centrarse O también hay que echarle un ojo Que no se vayan a la mierda nuestros aliados, tío Oye, los alemanes podrían pushear un poquito, ¿no? Porque me estoy comiendo yo todo el... Todo el ostión de pushear, tío Ahora tú te vas aquí Ahora tú te vas aquí Y me cargo una división francesa y una división china A no ser... Venga, 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 tío Genial, tío Genial, genial Y hemos aliviado el frente de Burdeos, además Perfecto, 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 tío Me parece si pushease un poquito, tío Así me alivio Montpellier Tengo familia yo de aquí de Montpellier, tío Del sur de Francia Así que me está doliendo un poco La verdad, no, que dejo a los franceses, tío Que dejo a... Tío Mirad mis divisiones, tío Veteranísimas, ¿eh? Estos son, madre mía Veteranos de guerra de... Uy, bueno, me da... Estos son veteranos de guerra de élite, tío Así es una gozada, tío Liter... Llevo literalmente dos años en guerra, tío Y no había puesto a una economía de guerra, tío Estaba en economía civil, macho Joder, se me quejarán, tío, en casa Vale Genial, ahora botón aquí, aquí Y a morir Así son una, dos Tres, cuatro divisiones francesas Que se van a tomar por culo Así poco a poco los estamos aniquilando Esto es la venganza por Napoleón, tío Que se jodan, tío No tengo ni flota, tío Tengo acero, por cierto Voy a empezar a hacer barcos, ¿no? Vamos a hacer un crucero, yo qué sé, tío Conbollos tengo de sobra, así que En Cádiz ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me falta madera Joder, con la madera, tío ¿Algún barco que no cueste madera? Todo cuesta madera, tío Pues venga, vamos a hacer destructores Vamos a rodear otras tantas divisiones francesas Así que es genial, tío Votos Cargaroslos Vale, genial No estamos tan lejos Tan lejos, eh Uy, voy a tener que poner peña en Toulouse, tío Bueno, y ahora vamos A la última ofensiva en Francia La más sangrienta de todas Y la más épica de todas Voy a hacer un resumen Porque fue una guerra de trincheras Larguísima Así que lo voy a condensar un poquito Y venga, adelante Sobalde Straßen enden Hört uns an wenig auf Wohin wir uns auch wenden Die Zeit nimmt ihren Dau Das Herz verbrannt Im Schmerz verbrannt So ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland Vielleicht herrn uns keiner mehr zurück ins Heimatland Zum Vater, Mutter, Schwester Dem heiz ich unser Sinn Beim Kanonenorchester Hier gibt es kein Gewinn Auf Mann Auf Mann Auf Mann Auf Mann Als Ziel So geben wir In Träume für den Kaiser Und sein Blut Im blutigen Gewinn Der verfluten Es muy tarde ya para París Me caso ¿Me va a crash ya? No me lo creo, tío Me va a crash ya el juego Ah no Ah no Oh Les égouts des monts de la meute, Alpes-Landes ne passent pas, plus le manque de l'or... Adresse à la population parisienne, l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en... Nos llegan confirmaciones, los últimos focos de resistencia en París han sido destruidos y la ciudad ha capitulado oficialmente a las fuerzas conjuntas de España y Alemania. Consecuentemente, el resto de países de la Intente han firmado el cese inmediato de las hostilidades y su rendición en el Palacio de Versailles a las afueras de París. ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡Me he comido, tío! ¡Flipante! O sea, y luego en la conferencia de paz, o sea, hemos tomado París y la guerra ha acabado. ¡Que le den por culo a Inglaterra! ¡Menos mal! ¡Menos mal que no hemos tenido que invadir Inglaterra, tío! Porque mi flota estaba hecha una mierda. Se me ha petado el juego durante la conferencia de paz. Esto es lo que he podido pillar y lo que han pillado Alemania y Austria-Hunguría. Analicemos el mapa porque ha quedado precioso. Nos lo hemos ganado todo a sangre, ¿eh? Empecemos por Europa. Empecemos por Europa. Aquí veis todas mis tropas que están volviendo aún, tío. Aquí veis a todas mis tropas volviendo. Bueno, en Francia acaba de acabar la guerra y guerra civil. Guerra civil entre Francia comunista y la Francia normal. Supongo que por haber perdido la guerra la gente está súper cabreada. Alemania le ha pillado el condado francés. Esta zona de aquí. Más a Alsacia y Lorena que ya tenía. Luego Alemania se ha quedado con Polonia. Ha dicho a tomar por culo Polonia. Ya he visto lo que va a venir, así que se le ha quedado. ¿Qué más? Austria-Hunguría le ha pillado todo esto a Venecia, tío. Se ha quedado con Venecia y ha cortado a Italia. Vamos, un trozo gigante. Se ha quedado con Serbia y con Albania. Con básicamente todos los Balcanes. Se ha anexionado Rumanía y un trocito de Polonia. O sea, Austria-Hunguría está gigante, tío. Los otomanos se han anexionado Bulgaria, Grecia, Egipto. Y le han dado esto a los alemanes. Supongo que porque los alemanes son los que se han llevado el mejor tratado de la guerra. Lo entiendo, ya lo veréis luego. Cuando estemos en Asia veréis que se han llevado la mejor parte. Pero bueno, son los que más han muerto, ¿vale? Aunque es un poco injusto porque he sido yo el que ha llegado a París. Pero bueno. Bueno, los otomanos pueden dar las gracias porque primero todo están vivos. Y encima han recuperado Bulgaria y han recuperado Grecia también. Irak, las colonias francesas e inglesas de Irak y Siria. Se las han quedado los otomanos. Los otomanos han recuperado Arabia. Y los puñeteros alemanes, que potras, se han quedado con Oman. Y con, coño, lo que iba a decir, con Oman y con... Y con, ¿cómo se dice? Y con Qatar. O sea, se han quedado con todo el petróleo los muy cabrones, tío. O, o, nada. Me lo retiro porque aquí aún no hay petróleo. Así que me equivoco. ¿Qué más? Como podéis ver, las colonias francesas e inglesas han desaparecido de África. Los alemanes se han quedado con todo lo que es África Central y África Subsahariana. Y con Sudáfrica. Y con Madagascar. Así que tienen el puerto importantísimo de Ciudad del Cabo y todo eso. Y Españita. Españita, ¿con qué se ha quedado? Pues vaya a flipar, tío. Con todo el Sáhara, tío. Nos hemos quedado con todo el norte de África. Que nos lo hemos ganado muchísimo, tío. Y le hemos quitado a los franceses Córcega. No, perdón. A los italianos Cerdeña. Y a los franceses Córcega. Ahora son parte de Españita. Y también nos han dado... Esto no lo he elegido yo. Malta. Que está todo guapo, tío. Mi idea era también pillar Sicilia. Por lo del Imperio Español y todo eso. Pero no he podido. No me bastaban los puntos. Pero bueno. Cerdeña y Córcega están bastante bien. Y joder. Todo Algeria. Todo Marruecos. Todo esto de aquí, tío. Mirad qué fronteras tan bonitas. Por favor, son preciosas, tío. Obviamente. Obviamente. Hemos recuperado Gibraltar. Obviamente. Nos hemos anexionado a Portugal. Y... Y... No sé. Y todas... Y sus colonias. Y encima nos hemos cogido las colonias británicas que estaban aquí en medio. Que han hecho juntar Angola y Mozambique. Y ya tenemos como un cinturón en África. Un cinturón perfecto, tío. Aquí... Todo el comercio. Todas las especias va a fluir. Como habéis visto, Alemania se ha llevado el trozo más gordo. Madagascar, Sudáfrica... A ver, yo me he quedado muy contento, eh. Con lo que me he llevado. Me he quedado muy, muy contento. Y lo muy curioso. Austria-Hunguría se ha quedado con Libia, tío. Libia y Túnez. Así que por primera vez, creo, en la historia, Austria-Hunguría tiene una colonia. Pero me parece de puta madre. Queda súper bonito. Vamos a América. También súper contento, tío. Aquí podemos ver que en lo que es la Guayana nos hemos llevado cada uno un trocito. Primero, la Guayana francesa se le han quedado los holandeses. Suriname se le han quedado los alemanes. Y yo me he quedado la Guayana británica. Así que no digo nada, no digo nada, no digo nada. Pero tenemos frontera con Venezuela. Así que podemos invadirla. Lo dejo ahí flotando. Luego, me he quedado con, gracias a Dios, Trinidad. Una isla del Caribe. Por fin, una isla del Caribe. Luego, los franceses y los alemanes y los austriacos se han quedado con las islas. Con las islas estas británicas del Caribe. Pero a lo mejor, a lo mejor. Y preparaos. He recuperado Puerto Rico a los americanos. Ha vuelto a casa, tío. Ahora podemos morir en paz. No, no. Y esperad. Que la sorpresa está en Asia. No lo vaya ahí. Vas a flipar. Lo he dicho, hemos recuperado Puerto Rico. No lo hemos ganado porque hemos matado a un millón de americanos. Así que han dicho, venga, os la podéis quedar. Así que tenemos un puerto para poder invadir en el futuro la República Dominicana y Cuba. Yo ahí lo dejo. ¿Qué quieres que te diga? La India. Ha habido una guerra entre la India Libre, que es el movimiento independentista. Y la India, que sigue leal al Raj Británico. Así que ya veremos quién gana. Lo he dicho, Alemania se ha quedado con Ceylan, que es Sri Lanka, con las Maldivas. Se ha quedado, digamos, con las coronas pequeñitas alemanas e inglesas. Y ahora llegamos a la joya de la corona. Asia, tío. Como podéis ver, yo he recuperado Filipinas de los americanos, que me han dado en el tratado de paz. Y a ver, comparado con Alemania, que se ha quedado con Indochina, con Malasia, que mía Malasia, tío. Mira, 217 de goma, tío, de gaucho. Los alemanes se han quedado con la mejor parte. Con el norte de Borneo, con Malasia y con Indochina. Y con esta isla del sur de China, que se llama Hainan. Y con los puertos de aquí y de aquí. Los típicos puertos comerciales de China, pues se los ha quedado Alemania. Yo solamente me he podido quedar con las Filipinas, pero mi corazoncito se ha quedado feliz. Hemos recuperado las Filipinas y hemos vengado la guerra de 1898. Dí que sí. China, pues, como te esperabas. Ha habido una guerra civil entre China comunista, China nacionalista y la República China. Porque han perdido la guerra y cuando se pierde la guerra, la gente se enfada y la gente se levanta en armas. Así que lo dicho, la gran sorpresa era que hemos recuperado Filipinas. Y lo bueno, que no ha hecho falta invadirla, menos mal. La hemos ganado limpiamente, pero en una guerra. Es lo que hay que decir. Y joder, lo podéis ver. Tenemos aquí la isla de Cocos, que no sabía. Y la isla de Diego García para poder tener un puerto entre Filipinas y las colonias africanas. Así que joder. Ha quedado todo genial. Como podéis ver, Alemania se ha quedado un poquito con las zonas más estratégicas. Así que es verdad. Pero yo me he quedado con las mejores fronteras. Es que ha tan bonito. Y encima hemos recuperado parte del imperio que perdimos en 1898. Así que ha acabado la primera guerra mundial. Uy, me trabo, tío. Ha acabado la primera guerra mundial. Sí, ha acabado la primera guerra mundial. Pero yo creo que da para un episodio más. En el que quizá podremos invadir Venezuela, Colombia, Panamá. Cuba, República Dominicana. Quizá le podríamos quitar esto a los holandeses. Y yo creo que ahí podríamos dejar la serie. Así que... Coño, ¿quién lo diría, tío? En el tercer episodio. Hemos ganado la primera guerra mundial. Hemos cambiado la historia. Y hemos hecho que gane las potencias centrales. Entre ellas, nosotros. Y hemos conseguido que España recupere su lugar como potencia mundial. Yo diría que ahora mismo estamos en la potencia 5. Quizá la sexta. ¿No? Es verdad que el Reino Unido sigue en pie. Pero ha perdido todo su imperio. Y posiblemente pierda la India. Así que... El mapa de facciones podéis verlo. Todo África pertenece a las potencias centrales. Las partes más importantes de Asia también pertenecen a las potencias centrales. Y bueno, y Europa. Básicamente en su mayoría. Y como veis, la Intente ha desaparecido. Se van a tomar por culo, tío. Y estoy seguro que esta paz durará miles de años. Básicamente. No me lo creo ni yo. Pero bueno. Hay que disfrutar mientras dure. Porque la frontera. Ha quedado todo precioso. Para hacerle una foto, tío. Así que bueno. Lo dicho. Yo creo que da para un episodio más esta serie. Ya veremos. Lo intentaré. A ver si podemos recuperar un poco más del imperio en América. Y bueno, hasta que hemos llegado. Estoy cansadísimo. Se me va. Ya no tengo. No tengo. Se me va la voz, tío. Tanto hablar de lo bonito que ha quedado este mapa. Así que bueno. No he podido mirar cuántos. Cómo ha quedado el resultado de la guerra. Pero creo que nosotros habíamos perdido 200.000 o algo así. Y la Intente en total. 13 millones, 14 millones, 17 millones. Algo por el estilo. La guerra civil-rusa sigue ahí. A nosotros nos da igual. Hemos ganado la guerra. Y ya está. Somos los vencedores de la primera guerra mundial. Y un abrazo. Y espero que os guste. Porque pedazo guerra de trincheras que hemos hecho en Francia, tío. Pero ha salido. Ha valido la pena. Porque en París ha caído. Y ahora todo el mundo. Todos estos soldados. Todos estos. A su casa. Que toca descansar y disfrutar de esto. Los que han perdido. Pues que se jodan, ¿no? Pero a ver lo que hemos ganado. Pues nada. A disfrutar en casa. Con sus familias. Que vuelvan con sus familias y con sus hijos. Y en el caso de España no hemos perdido mucho. Me callo ya porque es que me tiro a hablar. Es que ha quedado tan bonito la historia de la guerra, ¿sabes? En plan España entrando en el 17. Buah. Ayudando a Alemania. Ha quedado tan guapo. Que me gusta mucho hablar de cómo ha quedado, tío. Bueno. Que me encanta cómo ha quedado todo, tío. Al final ha quedado súper de película. Y eso... Me piro ya, tío. Me piro ya, tío. ¡Gracias!